La Mañanita Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no vio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para enterar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Hojas, guines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo